Yo, la bendición record The realest nigga in this shit Fashion, the mixtape John Biff Let's finish with this fucking shit Llegan logramos a Milano Fuck bitches around the world Perragamo I don't give a fuck about these bitches Fashion, the mixtape 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 La bendición record Con los diseñadores Me quieren chingar Me quieren entrar Oye Rest in peace Patan el boquino Fuck you Su primo Cantando en paseo de gracia Con el asesino Me he quedo solo Me he quedo solo Ah Fuck Watch me en el tron Fashion, the mixtape La bendición record Fashion, the mixtape Tengo money en Milano En el madonna con un cono Tengo money en París Fashion, the mixtape La bendición record Butta, ya despilo solo Fashion, fashion La bendición record Fashion, fashion Let's finish with this fucking shit Fashion, fashion The mixtape The realest nigga in this shit Fashion, fashion Fashion, fashion Fuck you pay me